Uy, izquierda, derecha, left, right Sí No, lo hice bien Lo hice bien Pero por qué no, por qué no No, no John, John, John Sus papis cuando el asio quería un calzón Pero resultó un calzón Un simple calzón Vamos por la llave Vamos, chiquitines Aquí lo vamos a lograr Creo que lo único que necesito Bien es acostumbrarme A la C Porque me decía C Agacharse y tener que voltear el tablero Al teclado Ok C, 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 C C, 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 C C, 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 C Es como cuando en Minecraft Haces tu Para no caerte de la altura Pones tu shift Shift, 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 shift A ver, abrimos esta puerta Entramos Choninos Choninos Apóyenme con su like Si quieren que sigamos jugando este tipo de juegos Y se están divirtiendo en este directo Que yo me estoy divirtiendo mucho Obviamente con mis fails Dejen su like Porque Si llegamos a 30,000 likes Le digo a Dariel Que venga de su habitación Y vemos su reacción Por primera vez En estas puertas ¿Vale? Dariel Si me estás escuchando Ven por favor Bueno, no, no, no Espérate hasta que yo te diga Si los choninos me apoyan con su like ¿Vale? O sea que espera en tu habitación Vamos, vamos ¿El encendedor dónde estaba? ¿Recuerdan? Choninos Ahora va cambiando todo, ¿no? El encendedor lo necesitamos Sí o sí, ¿eh? Sí o sí necesitamos ese encendedor ¿Monedas? Chín, pero para Para recordar dónde estaba el encendedor ¿Una lámpara? ¿Moneditas? Abrimos por aquí Cerramos por a moi Ah Me gusta este juego, ¿eh? Me gustó que vaya cambiando las cosas Me gustó que tengas que ir buscando Encontrando Los puzzles Creo que de los juegos que más me gustan Son los puzzles Esos que te exigen ese siguiente nivel de Pues de pensarle, ¿no? No tanto de pa, 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 pa Pupu, pu, 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 pu Sino que digas Ah, quizá tiene que hacer de esta forma Sí o sí para poder avanzar ¡Ahí hay algo! ¿Qué es? Ah, es un callejón Yo pensé que era como un tipo pista Aquí está para meter una llave Estamos de este lado Llave Ya nos cambiaron todo otra vez ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que cambió todo? Eso también le da un plus a los juegos ¿No? Que no te los puedas aprender a la primera O que vayas siguiendo un patrón Más bien que tengas que Buscar bien Hasta cierto punto Es como un tipo de inmersión en el juego Donde te tienes que concentrar Y Buscar bien por cada uno de los sitios Porque si no Pasaría como yo le hice al comienzo En la segunda Aquí está la llave Bien Pasaría como a mí Como le hice al comienzo Que me fui rápidas entre las puertas Y luego me di cuenta Que no era buena idea Me había quedado sin ¡Ey! ¡Ey! Sonido ¿Cierto? ¿O solo fue como Lejano? Falsa alarma ¿no? A ver que dicen en el chat Que juegue Fortnite Pobre de mi Tocino Tocino dice ¡Chon! Estoy en Roblox Salte de Doors ¡Acéptame! Y ya le dicen así como El we random ¡Ya Tocino! ¡Ya! Ya saben que Todo bien Hay que Platicar unos con otros Pero con respeto ¿Vale? Todos tenemos derecho De opinar A ver Aquí abrimos esta puerta ¡Ey! 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 ¿Me oculto o no me oculto? Puerta cerrada Ah no Pero no se puede accesar ¿Ahí hay otra puerta? No Vámonos Vámonos Esta puerta se abrió Y por esa nos metemos Pero no veo nada No podría ver Ni siquiera Donde ocultarme Choninos Aquí no hay nada ¿eh? No pero sí Tendría que haber Porque Es la puerta Que abrí con la llave Si no No tenés Aquí aquí Me agacho Me agacho Muchacho Me agacho Muchacho Pero No se ve nada Hacia acá Es un pasillo largo ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Bien puerta! Lucecita ¡Uff! Tenemos que encontrar Llave y Choninos Abran bien los ojitos Y Aquí ¡Llave! Llavecita Necesito luz Necesito Lucecita Y no me refiero A tu prima llamada lucecita Ni a la señora llamada Señora ¡Ey! ¡La luz! ¡Muy bien! Muy bien señora luz Ahora Vamos a Conservarla A ver aquí Siempre donde hay chimeneas Hay puzzle ¿No? Aunque aquí no se ve nada A ver Aquí Metemos la llave Y seguimos avanzando ¡Oh! ¿What? 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 Cayó algo ¿Eh? Pasamos a la random A la random ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Puerta! 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 Había una puerta acá Vamos primero a esta Se escuchó algo Se escuchó algo ¡Ah! ¿Baúl? No lo puedo abrir Necesito llave Para abrir ese baúl ¿Y la llave? ¡Ay, ay, 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 ay! Puede estar en uno De estos cajones ¿No? Si ustedes fueran Los guardianes De ese baúl ¿Dónde Ocultarían la llave? A ver, los leen En el chat Ahorro la luz ¡Claro! Ajá Que baje la luz Ajá Ok Vale, vale Continuamos Por la puerta ¿Qué es la 34? No, la 14 ¿Cómo vamos a la 14? ¡Luz, luz, 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 luz! Vámonos Bien, eh ¡Au! ¡Au! Salimos, salimos, salimos ¡La luz! Uno Y nos equipamos la luz ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Esta es nuestra partida, choninos! En este sí la pasamos Esta sí que sí Con lucecita Ya es diferente Ahorramos luz Oye, pero espérate ¿Aquí había algo? No Ahorramos luz Se ve terrorífico, ¿eh? Hacia atrás Se ve terrorífico ¿Hay alguna forma De correr en Roblox? O sea, si apachurro doble clic ¿Puedo correr como en Minecraft? ¿O no? O falso O safe ¿Qué me dicen, choninos? ¿Hay alguna forma de correr en Roblox? ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, corre, chon! Ahora es cuando más necesito correr Y no hay dónde ocultarme, ¿no? ¿Pero qué? ¿No me sigue o me sigue? ¡Ah! ¿Es la de los ojos? ¡Sí, es los ojos! ¡Pero no te asomes, chon! Si ya sabemos qué va a pasar ¿Por qué te asomaste, chon? Vamos a los ojos, ¿vale? Ya sabemos que es hacia abajo Sin verlo a los ojos Sin verlo a los ojos Aquí ya pasamos, ya pasamos ¡Uf! ¿Lucecita? Gracias a ustedes Se puede avanzar mucho, ¿eh? Porque si no me hubieran dicho Lo de los ojos Y todos los... Los tips ¿Aquí se puede brincar ¿O no se puede brincar? ¿No se puede brincar? ¿Se abrió algo? ¿Qué está pasando? ¿Se puede brincar o no se puede brincar En Roblox? A ver, vamos a probar acá Brinco, brinco, brinco No, no se puede brincar A ver, a ver, los leo Ajá Ajá N-shift Fanny Ah, para correr Para correr Es con shift A ver Shift Y corremos No, esto es para agacharnos ¡Ey! No, no, no Algo apachurré A ver No, pero la C Es para agacharse igual No, 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 no Para correr Yo creo que no hay forma de correr ¿Aquí se mete? Ah, no No veo la entrada, ¿eh? ¿Arriba? ¿Izquierda? ¿Aquí? Aquí, aquí Se abrió la puerta Ah, bien ¡Choninos! ¡Choninos! ¿Tecleamos? No, la carta santa ya la escribí Abrimos aquí Ah, las ganzúas estas Y esto nos va a funcionar Para abrir una puerta, ¿no? ¿Pero cuál puerta? ¡Ah, no! El, el El, este El cofre ¿Vamos al cofre? Sí, vamos al cofre ¿Recuerdan en dónde estaba? ¿En qué habitación estaba? ¿En qué puerta? Ah, ok Abby dice que no hay forma de correr Solo en algunos Fanny dice que solo en algunos ¿Dónde estaba el cofre, Choninos? No, hacia allá ya no No, el cofre creo que se quedó muy atrás, ¿no? Si brinco Ah, no, pero Digamos que no se puede brincar en este Es que les iba a preguntar Si brinco y corro al mismo tiempo Avanzo más rápido O sea, en caso de que venga El bichajo Puedo brincar y correr Pero no puede brincar Aquí, aquí estamos Usamos nuestra luz Para ver Dónde Tenemos que meter ¡Oye, no! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! Fuera de mí Me atacó, ¿eh? Necesito curita Curita, curita Curita ¡Ah, aquí, aquí, aquí! ¿Ya vieron? Vamos Guardamos nuestra luz Curita Ahora sí Vamos a buscar en todos Y cada uno de los cajones Que tengamos de frente No, no, no Pero espérate Primero nos ocultamos ¿Alguien va a pasar o no? ¿Qué dicen? Mamita chula Fuera, 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 fuera Luz Cada habitación es diferente Choninos O sea De las dos partidas pasadas Que ya Nos echamos Es súper diferente A esto Lucecita, ¿no? No, sí, sí Necesitamos luz ¡Pero se me está acabando! Doña Luz Por favor Aquí está la palanca ¿Abrimos? ¿Qué se abre? Ey, aquí Nos agachamos Bien, bien, bien Almacenamos la luz, ¿no? Choninos ¿Ya dejaron su like? Porque eso se está poniendo bueno, ¿eh? Si quieren que continuemos Y crucemos esa rejilla Dejen su like Dime, dicen Ten cuidado Sí, Diego Abby, eres Axel Vale Habrá que hacernos cuentas, ¿no? De YouTube Para platicar entre nosotros A ver Nos levantamos No se ve nada, ¿eh? Esto se ve cerrado Cerradísimo Creo que solo salimos A una parte A ver en el suelo No hay llaves No hay nada La maceta No, no, no Mi lámpara Qué mal momento Y viene el bicho Viene el bicho Viene el bicho Qué mal momento A ver Mello Mello Venimos de acá Abrimos esta puerta Entramos ahí Que no hay nada Mi lámpara ya no funciona Se quedó sin baterías A esta puerta No, venimos de acá, ¿no? Bajamos por aquí Abrimos esta puerta de acá Pero es que no hay nada O sea, no hay nada Que no sea este ducto Para continuar nuestro camino Y aquí Está Cerrado Hacia arriba Me asustó Caos, choninos Caos anda aquí Alfateando afuera De la habitación Llegó Yo creo que Lo trajo Dariel Caos Vino a hacer ruido Y dije de pronto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y aquí encerrado? Me da claustrofobia La claustrofobia Es miedo a lo A lo encerrado O al sentirte Presionado Sin espacios Como aquí No entiendo No entiendo Tenemos que salirnos de aquí Porque ya está sonando El bichajo Esa es una advertencia Ajá ¿Y hacia acá? Esto es nuevo, ¿no? No veo nada La luz La luz Hacia acá No lo sé, Rick ¿22? ¿De cuál venimos, choninos? Ah, se abrió esto Se abrió esto ¿Ya vieron? Esto fue lo que se abrió Bajamos para allá Abrimos esto Ok, ok Ok, ok ¿23? ¿23? ¿Es en serio? Ocultate, chon No Bien, ya pasó Ya pasó 23 Vamos a la 23 Pero me dejó sin luz Choninos Avanzamos 22 Hacia acá Hacia acá No veo nada Bueno, hay Hay Closet para ocultarnos En caso de que se escuche algo raro Pero Bla, 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 bla No me gusta ver nada Quiero ver Aunque sea poquito Solito Porque estoy solito Venimos de acá, ¿no? 23, sí Aquí brilla algo, ¿no? ¿Pero qué? ¿22? ¿22? ¿What? Espera, espera, chon 22 23 Ah, vale, vale Estamos medio desperdidos, ¿eh? Allá hay una abierta Y vamos hacia acá, ¿no? ¿Qué dice aquí? No, no dice nada Ah Oh, ya, 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 ya Las Los fierritos A ver, mantenemos apretado Bien Oh, mira cuánto dinerito El curita, el curita Lo usamos, ¿no? De una buena vez ¿Y ahora? ¿Se escucha algo? Se escuchó, se escuchó 23 23 ¡20! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no No me está gustando, choninos ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Fuera de mí! Estás detrás de mí Ya lo sé ¿Me estás hablando? ¡Ja, ja, ja, ja! Me atacó Me atacó Y apenas acabamos de usar el curita, ¿no? ¡Qué mala pata! ¡Qué mala pata tiene el pirata! ¡Qué mala pata tiene el pirata! Aquí ¡Curitas, por favor! ¡Curitas, parachón! ¿Sí se puede abrir el cajón de hasta abajo? ¡He vivido engañado todo este tiempo! ¿Qué tal si hemos dejado cosas? Esto ya no se lo sabemos, choninos Este Va Aquí Este Va Aquí Este Va A Acara, cara, cara, cara Aquí Y este Va Acara, cara, cara Cocu,26 Cocu,26 Veintisiete ¿Es en serio que apenas Somos en la veintisiete? Chuchuá, chuchuá Chuchuá, guá, guá Chuchuá Chuchuá ¡Luz! Quiero luz Luz Luz, luz, luz Luz, luz Aquí no hay nada, vámonos derecho ¡Uy! Topamos con la reja Puerta Luz Que no se le ocurra ahorita al bicho porque No hay forma de saber Hacia dónde correr Que no se le ocurra al bicho porque no hay forma ¿Eh? Ok 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 Necesito Acostumbrarme al acecho Niños Todavía no es algo que domine Esto abrió otra puerta A ver, vamos a ver Pero ¿Cuál puerta? Venimos aquí Hacia acá ¡Bla, bla, bla! ¡No! Llega la otra vez a la escotilla ¿Dónde están tocando? Aquí no Saben que creo que va a ser como la anterior Que tenemos que regresar un pasito Y va a estar abierta Ajá, bien Bien, choninos Vamos bien ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde, dónde, dónde nos ocultamos? No hay dónde, amigos Aquí Aquí Métete, chon Por favor Apenitas Estuvimos A Nada Apenitas, apenitas Veintinueve 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 Aquí No, no, no Aquí de aquí venimos ¿Qué puerta es? Veintinueve ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Treinta! Treinta, treinta, treinta ¡No, no, 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 no! No quiero saber nada de ti Déjame en paz Creo que ese del No es que te O sea, si volteas Sí te hace daño Pero si no La luz, la luz ¿Vieron la luz? No, eh Todo a la normalidad ¡Wow! ¡Ey! Ahora sí, ahora sí Eso fue muy evidente Y no me digan que no Se escuchó, ¿no? Parpadeó la luz Se escuchó Sal, sal, sal Ojos Veo ojos Veo ojos Apareciendo Ojos Agachado Agachados ¡Ey! ¡La luz! Agachado la luz Agachado más la luz Más C, ¿no? Así todo a la vez Agachado más la luz La C Vamos a salir de aquí Continuemos ¿Qué? Ponemos la canción de A lo epicardo ¿Cruzamos a lo epicardo? ¡A lo epicardo! Un closet Veo ojos Veo una puerta Veo ojos ¿Qué veo? Luz Puerta C Se escucha Se escucha No Sal, sal, sal Ojos, ojos No veo los ojos Aquí está una Chimenea ¡35! ¡Vamos a la 35! ¡Choninos! Aquí es donde sale esta cosa Que tenemos que correrse en piedad ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? ¡No! ¡Ah! Ahora sí viene la batalla Canción épica, por favor Vámonos C Tengo la C Tengo la C Tengo la C Choninos ¡No! ¡Pero no! ¿Pero por qué, Chon? Agáchate Corremos ¡Uy! Izquierda, derecha Left, right Sí ¡No! ¡Lo hice bien! ¡Lo hice bien! ¡Pero por qué no! ¿Por qué no? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Choninos! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Dale like a Chon! ¡Suscríbete! ¡No lo pienses más! ¡Suscríbete! ¡Yo te digo ya! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Niño payaludo! ¡Ja, ja, ja!